porque en realidad es un proceso evolutivo que vamos a sufrir las mujeres más tempranamente que el varón, pero finalmente ambos vamos a terminar teniendo osteoporosis y no tomamos cuidado o prevención de ella. Hasta hace poco tiempo, es decir, osteoporosis es algo muy raro. No, no es raro. Es algo muy frecuente y uno vive en la consulta con pacientes que han sufrido una fractura de cadena o han tenido otro tipo o aplastamientos vertebrales. ¿Cómo definimos? Esta definición de la osteoporosis no la he hecho yo. Es del Consenso Mundial de Osteoporosis en Buenos Aires y definen a la osteoporosis como una disminución de la densidad ósea y deterioro de la microarquitectura ósea o del tejido óseo. Esto conlleva obviamente a una fragilidad ósea, pero hay aspectos que uno tiene que tomar en cuenta. La masa ósea alcanza su pico máximo de formación después de 10 años que ha concluido ese individuo el crecimiento lineal. Y el pico de masa ósea llega a su máximo alrededor de los 30 años de edad. Y a partir de los 35 años ya comienza el proceso de deterioro. Dentro de la definición, la fase acelerada de pérdida ósea del contenido mineral óseo ocurre en la menopausia. Eso quiero que recalquemos a los 5 y 10 años después de la menopausia si no se ha tomado el recaudo de tratar el síndrome menopáusico. Se ha estimado que las mujeres van a perder el 35% de hueso cortical. Por eso la mujer joven no presenta fractura de cadera. Es el anciano que presenta fracturas de cadera. Y el 50% de hueso trabecular. Y el hueso trabecular está en la columna. Entonces una mujer menopáusica o posmenopáusica es más probable que presente acuñamientos vertebrales o fracturas vertebrales. Los varones van a perder dos tercios de estas cifras. Y la mujer a partir de los 35 años inicia la resorción ósea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y los factores establecidos. Mujeres de raza blanca. Edad avanzada. La menopausia precoz, temprana. Donde no se ha tomado el recaudo de hacer el tratamiento sustitutivo oestrogénico. La oforectomía premenopáusica. Muchos operaban el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, y la respuesta era esta. La amenorrea premenopáusica. Y aquí voy a tocar este tema. Resulta que muchas chicas utilizan el implante como método anticonceptivo. Pero resulta que este implante deja a estas chicas en amenorrea meses. Y si está en amenorrea, se supone que el estrógeno está muy bajo. Está bajísimo. Y por lo tanto, el hueso es dependiente de la concentración del estrógeno para su remodelación. Entonces, estas chicas tienen la propensión a presentar osteoporosis a más temprana edad. El uso crónico de corticosteroides. Y bueno, aquí uno tiene que poner en la balanza, chicos. Si yo tengo una paciente con lupus, no le voy a quitar el corticoide porque yo sé que esa chica, si tiene un lupus eritematoso sistémico que puede hacer una nefropatía lúpica, que puede hacer un sinnúmero, hasta un incendio lúpico que es terrible manejar y hemos manejado un caso así con la doctora Acosta, no le podemos suspender el corticoide. Pero yo sé que el corticoide lleva a la osteoporosis. ¿Por qué? Porque el corticoide actúa directamente en el osteoclasto que es la célula que determina la resorción ósea. Por otro lado, los corticoides bajan el nivel de la vitamina D y si yo no tengo una buena concentración de vitamina D, no voy a tener una buena absorción de calcio. Por lo tanto, esta paciente va a tener un estado de hipocalcemia que la va a llevar a presentar un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, es muy controvertido. Si yo tengo que utilizar corticoides, entonces voy a tener el cuidado de darle el aporte de un gramo de calcio al paciente más la vitamina D para evitar estas complicaciones. ¿Qué sucede si mi paciente tiene una fractura de cadera? Yo sé que la tengo que tener internada, que va a estar en reposo prolongado y acá lamentablemente el reposo no nos favorece porque el ejercicio es el que determina la remodelación ósea, pero el reposo va a predominar, no la formación ósea, va a predominar la destrucción. Si bien yo voy a iniciar un tratamiento antiresortivo, pero yo sé que voy a pelear también contra esta inversión. ¿Cuáles son los factores probables? La baja relación peso-estatura. Si una chica es pequeña y es delgada, va a tener mayor predisposición a hacer osteoporosis, pero si una chica es más llenita, no es tan delgada, el tejido adiposo viene a convertirse en una tercera gónada, donde la testosterona se va a convertir a estradiol. entonces, esa chica más llenita va a tener menos riesgo que una chica delgada. Antecedentes de osteoporosis en la familia, y esto es penetrante. Hay familias que van a presentar más tempranamente que otras. El alto consumo de alcohol, el alcohol baja el tenor estrogénico, el bajo consumo de calcio. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes llegan a tomar medio litro de leche por día o un litro de leche? Yo creo que ninguno lo hacemos, no lo hacemos, no tenemos ese hábito, no consumimos verduras verdes como la selga, la espinaca que tiene alto contenido en calcio, tampoco lo hacemos. Y el hábito de fumar a el tabaco baja también el tenor estrogénico. Y errores que yo veo y les comenté al anterior grupo es tratar de dar proteínas a los pacientes cuando no necesitan. Si yo tengo una señora de que tiene una buena alimentación equilibrada en hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿por qué le voy a dar el ADN o el PBM? No está necesitando proteínas porque las está consumiendo, pero si yo excedo en el consumo de proteínas y de fósforos, se va a provocar en el paciente la resorción ósea. El alto consumo de café. la cafeína también suele bajar la concentración estrogénica. Esta clasificación se la hizo efectivamente en el congreso de osteoporosis tratando de hacer la didáctica para poder comprender pero finalmente la osteoporosis tipo 1 va a evolucionar a la osteoporosis tipo 2. ¿Y cómo la clasificamos? La osteoporosis primaria se clasifica en tipo 1 posmenopáusica que se presenta en mujeres jóvenes de 45 borres en este 70 y 50 afectando el hueso trabecular de la columna en una relación de 7 mujeres por un varón. La tipo 2 u osteoporosis senil compromete más el hueso cortical de la cadera en personas de la tercera edad y acá ya nos igualamos en riesgos cardiológicos metabólicos dos mujeres por cada varón. Dentro de la osteoporosis secundaria es importante si estamos estudiando un paciente y yo les pongo el ejemplo ingresó una señora con una fractura de cadera yo dije claro está en la menopausa es una osteoporosis y le solicité radiografías una serie de radiografías pero me encuentro con una lesión de saca bocado en la cadera esa no era osteoporosis osteoporosis posmenopáusica era un mieloma múltiple entonces uno tiene que descartar patologías y en la osteoporosis secundaria está el uso crónico de corticosteroides pero ya les vuelvo a repetir uno tiene que poner en la balanza si yo le quito no si mi paciente tiene escleroderme nunca le voy a quitar el corticoide pero voy a prevenir la osteoporosis la tirotoxicosis muchos muchos pacientes muchas pacientes mujeres que están hipertiroideas y no se dan cuenta que están hipertiroideas pero han tenido un acuñamiento vertebral entonces consultan por el dolor óseo marcado y yo me doy cuenta que la paciente está hipertiroidea entonces voy a tratar el hipertiroidismo porque el hueso tiene receptores para la hormona tiroidea y si estas hormonas están altas es obvio que van a provocar resorción ósea por demás está decir el hiper paratiroidismo patología que hemos revisado hay que tener cuidado con el uso de la heparina particularmente yo heparinizo muchísimo a mis pacientes diabéticos cuando están con pie diabético utilizo la enoxiparina no utilizo la heparina que hay que administrar 5.000 unidades cada seis horas con enoxiparina corro menos riesgo porque la heparina puede provocar lisis de las paratiroides el uso de anticonvulsivantes pero yo no le puedo quitar tampoco al paciente si tiene un síndrome epiléptico él tendrá que seguir tomando sus anticonvulsivantes pero tendré la precaución de agregarle calcio más vitamina D estas patologías producen osteoporosis y afectan al hueso al super osteo pero la vitamina la hipervitaminosis A afecta está también al hueso y nunca hay que administrarla a simplemente por dar la osteogénesis imperfecta la de verdad esto es una tragedia cuando uno tiene que tratar niños que nacen con osteogénesis imperfecta esta patología tiene las características de que estos niños en su mayoría ya en el canal de parto ya sufren fracturas y tienen la esclerosis totalmente azulada entonces cuando uno ve un niño dice no este niño tiene osteogénesis imperfecta y uno tiene que explicarle a la madre la herencia es autosómica dominante uno tiene que decirle usted tuvo este niño con osteogénesis imperfecta no puede embarazarse más tiene que tomar otras opciones y yo lo viví en carne propia nace un niño me llaman los de pediatría nació con el número fracturado pequeño inmediatamente los reviso pido las radiografías pido los estudios genéticos y demás y era una osteogénesis imperfecta y estos niños se llaman niños de algodón niños de nubes porque en realidad tienen que estar en algodón porque el mínimo roce de la frazadita o del pañal los puede fracturar la señora no entendió el bebé falleció al año a pesar de que le dimos todo el tratamiento y todo y ella tuvo un segundo niño con osteogénesis imperfecta pero yo ya no supe más del segundo bebé las neoplasias y hemos hablado los linfomas los mielomas que producen el factor activador del osteoclasto el cáncer de mama las metástasis que producen prostaglandina E2 que tiene acción francamente resortiva dentro de la etiopatogenia en la osteoporosis primaria tipo 1 A se produce una mayor pérdida de la función endocrina respecto a la función ovárica en la mujer durante la menopausia y en la pos menopausia y esto se va a traducir en una menor secreción tanto de estrógenos y progestágenos entonces si disminuye el estrógeno y los progestágenos de hecho que va a haber un aumento de la velocidad de remodelación de la pérdida de hueso que significa va a comenzar a destruir el hueso pero se está remodelando también se va a formar rápidamente pero se va a formar un hueso débil no un hueso fuerte sino un hueso francamente débil por otro lado esto se ha observado que la población de los osteoclastos se hace mucho más activa y crea grandes cavernas en el hueso por la resorción ósea y no he podido rescatar la diapositiva ni en el hospital ni en la computadora donde tengo las fotos de la densitometría pero voy entonces yo tengo un paciente con osteoporosis primaria tipo 1 que voy a observar alteración en el balance entre resorción y formación va a predominar la resorción ósea se produce falla del grupo de los osteoblastos porque el osteoblasto se encarga en formar hueso y hueso nuevo esto va a llevar a la pérdida de masa ósea a alteraciones de la arquitectura ósea y todo ello a un mayor riesgo de fractura para la paciente ¿cuáles son las bases celulares? ¿y por qué es tan importante tratar las pacientes que tienen menopausia? ósea es importante tratarlas si no se puede con estrógenos vamos a ver de qué otra manera lo podemos hacer los estrógenos intervienen en la producción de la IGF-1 que son factores similares a la insulina factores de crecimiento similar a la insulina siempre siempre el estrógeno va a elevar la IGF-1 y la IGF-2 el estrógeno favorece en la producción de este factor beta transformador del crecimiento estos factores disminuyen disminuyen la resorción ósea el estrógeno inhibe a la prostaglandina E2 y ya sabemos que la prostaglandina E2 es francamente resortiva los estrógenos disminuyen muy bien a la interleuquina 1 y a la L6 entonces ¿qué pasa si yo tengo ausencia de estrógenos estoy cursando con la menopausia ya no voy a producir IGF-1 ya no voy a producir este factor beta-3 transformador a la prostaglandina E va a subir las interleuquinas van a aumentar y por lo tanto este déficit estrogénico va a ocasionar resorción ósea dentro dentro de la etiopatogenia están también estos factores es el TNF alfa y beta que estos son potentes estimuladores de la resorción y estos factores van a aumentar en la etapa menopáusica y va a aumentar la prostaglandina y van a disminuir en conjunto la IGF-1 y la IGF-2 y todo va a conllevar a la destrucción ósea dentro de la fisiopatología que vamos a observar un fracaso en obtener un pico óptimo de masa ósea ya no lo vamos a obtener la pérdida ósea va a predominar porque está predominando la acción resortiva el reemplazo del hueso va a ser totalmente inadecuado se va a formar hueso pero un hueso de mala calidad un hueso débil propenso a tener fracturas en osteoporosis senil o tipo 2 a yo les he colocado acá existe déficit progresivos en la función renal e intestinal a partir de los 60 años normalmente el clearance de creatinina va disminuyendo 10 ml por año entonces está disminuyendo la función renal la absorción intestinal ya no es óptima en los pacientes de la tercera edad y entonces y por otro lado nuestros ancianitos se exponen muy poco al sol y ellos tienen una deficiencia progresiva en la producción de la vitamina D por la piel entonces van a tener una menor concentración de vitamina D por otro lado que sabemos que en el riñón la vitamina D2 se convierte en vitamina D3 esto va a disminuir porque la 1 alfa hidroxilasa que va a convertir la vitamina D2 en la vitamina D3 en el riñón ya está francamente disminuida en el paciente anciano entonces si yo tengo una mala absorción intestinal de calcio el calcio va a bajar y como consecuencia de la disminución de la concentración de calcio en el anciano se va a producir un hiper paratiroidismo secundario ha bajado la concentración sérica de calcio se estimula la PTH la PTH trata de que el calcio sérico se normalice no lo logra porque el hueso es deficiente y esto va a llevar a una mayor resorción ósea por otro lado esto se ve en los ancianos esta hormona la calcio chicos la calcitonina es una hormona que se forma en las células para foliculares de la tiroides y particularmente les aviso esta pregunta de examen chicos yo utilizo la calcitonina en el momento de la fractura cuando se ha iniciado la fractura ustedes tienen que tomar en cuenta que el hueso es ricamente inervado entonces duele y duele muchísimo y la calcitonina ayuda a formar hueso pero tiene una magnífica acción antiálgica calma el dolor si no tengo calcitonina me veo obligada a hacer un cóctel con los chicos con los residencias en el Jaime Mendoza colocar amostramadol diazepam en un glucosado fisiológico para relajar un poco a la paciente y pueda aliviar el dolor pero si yo cuento con la calcitonina intercalo inhalando cada la fosa nasal 200 unidades maravillosa respuesta al tratamiento con el paciente el dolor cede inmediatamente en el varón por otro lado hay que tomar en cuenta porque va a ser osteoporosis el varón porque va a aumentar la SHBG que es la proteína transportadora de la testosterona y ustedes ya saben que la hormona unida a su proteína portadora no tiene acción biológica entonces por lo tanto la concentración real de la testosterona va a estar francamente disminuida y el varón hará osteoporosis a los 60 años y por otro lado en la osteoporosis senil también está francamente disminuida la IGF-1 y la IGF-2 y en las manifestaciones clínicas que observamos el paciente puede tener un simple dolor lumbar como ya puede tener fracturas vertebrales o que las vértebras estén acuñadas y el dolor es intenso si el paciente ya es de edad que voy a ver una disminución de la estatura porque se va formando cifos en el paciente y este disminuye de estatura o puedo observar múltiples fracturas vertebrales o puedo observar fracturas en la pelvis en el radio distinto en pacientes jóvenes y por otro lado frente al dolor óseo que tiene el paciente se suma la lumbalgia radicular y esta es compresiva al comprimir la raíz nerviosa entre las vértebras el dolor se intensifica muchísimo más y uno tiene que tomar medidas serias serias para calmar el dolor en dos ocasiones yo he tenido y me he visto obligada a utilizar morfina en estos pacientes que yo no tengo mucha experiencia con el manejo de morfina pero mis residentes en el Jaime Mendoza son muy eficientes y ellos manejan porque claro manejan otras patologías más dentro de las fracturas de cadera yo puedo tener una fractura del fémur proximal del cuello femoral o de la base del trocánter las mujeres jóvenes van a tener la fractura de coles acá en el brazo y la fractura del radio distal y yo creo que acá nos quedamos chicos hasta la próxima clase porque el calcio y las células a veces es un poco complicado ¿no chicos? Está bien doctora chau chau Gracias. Gracias. Gracias.